Voy a invitar a Jorge a que pongas el plano desde arriba y vean ustedes que la mesa de trabajo de otra mañana está inundada, no se trata del juego del miedo, se trata de Ramiro que viene con sus motosierras en la mano, no sé con qué intenciones, vamos a verlo ahora. ¿Cómo estás Ramiro? Buen día. Bien, y vos, generalmente buenas intenciones, no le vamos a hacer ruchar el piso a nadie. ¿A nadie? Bien, perfecto, perfecto. Veíamos recién como el gerente, el señor Martínez, estaba como desesperado manejando estos adminículos, estamos hablando de dos motosierras Gardland con dos características bien distintas, una es el tamaño y una que las une a las dos es que son absolutamente independientes del conector, digamos, son a batería. Exacto. Contanos algo más de estos dos equipos que tenemos acá arriba de la mesa. Bueno, como comentamos en programas anteriores, todo lo que es línea Gardland de jardín estamos trayendo a batería, ¿por qué? Primero, hoy en día el tema de las energías renovables es muy importante, la empresa apuesta a equipos de este tipo y bueno, contamina menos el medio ambiente, el único contaminante que tiene una motosierra es el aceite de la cadena Namás, después todo lo demás es eléctrico, batería y bueno, y bajamos considerablemente los servicios porque el que tiene motosierra nafta si la usa poco, que el carburador, que se separa la mezcla, que tiene una cantidad de cosas que tiene que tener en cuenta y que requiere mucho más servicio que una máquina batería. La máquina batería tiene, como quien dice, tres consumibles, sería la cadena, que es lo que corta, la vaina y el piñón, que son los tres insumos que van sufriendo desgaste a medida de que se va usando. Y después, bueno, tenés la parte de la batería, que son baterías que duran muchos años porque son baterías de ion litio y traemos en los dos modelos, la máquina chica trae una batería de 20 volt 4 amperes y la otra es de 40 volt 4 amperes. Después vamos a explicar qué ventajas tiene eso contra otras marcas. Exactamente, son fáciles de transportar, no pesan prácticamente nada. Bueno, para una persona mayor, por ejemplo, nosotros, lo que son las máquinas motosierras pequeñas, la gente que vive en casa, estamos hablando de una máquina que tendrá a lo sumo tres kilos o menos. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Que lo puede usar cualquier persona, siempre teniendo en cuenta todo lo que es la seguridad del equipo, ¿no? Claro. Ahí estamos viendo en la imagen a través de YouTube, Ramiro, la motosierra más grande, la de hoja más grande, llamémosle, espada, creo que es el nombre técnico que se usa. Vaina, espada, sí, generalmente se llama vaina. Hay gente que le llama espada, bueno, le ponen otros nombres también. Sí, sí, ahí va. Depende de la persona. Esta es la más grande, digamos, de los dos modelos y lo que estás levantando ahora con tu mano derecha es la batería. Exacto. Esta es la batería más grande del mercado. Es una batería de 40 volt 4 amperes. Bueno, estamos haciendo pruebas con nuestros equipos y estamos controlando la autonomía de las baterías. A veces la gente cree que es imposible que tenga una autonomía igual a una máquina nafta, pero en el uso, en el hogar, una batería, una carga completa les va a dar y les va a sobrar. Y la ventaja que tiene la batería de ion litio es que se pueden dar cargas sobre cargas, a diferencia de las baterías viejas, cargas más rápido. Cargas sobre cargas, ¿qué implica? O sea, tú usaste la máquina, te quedaste sin batería o tiene media carga y vos la querés poner a cargar y la pones a cargar hasta que complete. Entonces, ¿qué pasa? Una batería de ion litio tiene mucha más vida útil porque tiene mucha más cantidad de ciclos de carga que una batería común y corriente. Y después, bueno, el amperaje es lo que nos da la autonomía de la batería. Hay empresas que traen baterías de 36 ampere, de 36 volt, de 20 volt, pero generalmente traen baterías de 2 ampere, 3 ampere. Mirá lo que es el tamaño de la batería, ¿no? O sea, lo más pesado de la motosierra es esto, lo más caro es esto. ¿Qué ventaja tiene esta marca? Otras marcas lo tienen también, no es un diferencial, pero está bueno. Yo me puedo comprar una motosierra, compro la batería y compro el cargador. Y yo después me puedo comprar una batería de 40 volt. Entonces, con una batería y un cargador puedo tener varios equipos diferentes y no tengo que gastar tanto en comprar una batería y un cargador para cada equipo. Eso está muy bueno. Entonces, vos podés tener para tu casa una motosierra, un cortacerco, una podadora de altura. Todos los equipos que son de 40 volt los usás con la misma batería. Si tuvieras un equipo de 20, tenés que ir a los equipos de 20 volt. Claro, claro. Pero, bueno, mirá lo que es esto, ¿no? Estamos hablando que una batería de esta sale alrededor de 200 y pico de dólares. Mirá. Esto es lo más caro, pero es lo que dura más. Claro. La batería de estas anda en el entorno de los 10 años. ¿En cuánto carga esa batería? Y en 4 horas, a lo sumo 4 horas y media. Ajá. Son de carga lenta. Nos han consultado por cargadores de carga rápida y el proveedor nos dijo, nosotros tenemos, pero ¿qué está pasando hoy en día? Que la gente no sabe. Los cargadores de carga rápida le quitan mucho la vida útil a la batería. Entonces, una cosa que es tan cara como la batería, en lugar de que te dure 10 años, te dure 5, después tenés que comprar una batería nueva, es muy costoso. Entonces, siempre nos recomiendan por ahora, por la tecnología que hay, cargadores de carga lenta. Ramiro, cualquiera de estos dos equipos pueden ser utilizados en el ámbito doméstico perfectamente. Lo traemos para eso. Ahí va. Un profesional, bueno, si hiciera jardinería o cosas así que sean trabajos pequeños, no va a tener problema. Pero, claro, lo que va a necesitar no va a ser una batería, sino va a necesitar más de una batería. Claro. Que esa es la limitante hoy en día de este tipo de máquinas. Pero son de máquinas de muchísimo menos ruido que una máquina a combustión, muchísimo menos servicio, prácticamente nada. Entonces, si bien podemos pensar que una máquina a batería es más cara, en menos de un año la desquitás, porque no tiene prácticamente servicio. Claro. Ramiro, decías que esa batería cuesta, mejor dicho, lleva cargarla hace unas 4 horas. Aproximadamente. ¿Qué utilización le podemos dar con la carga llena? Bueno, por las pruebas que hemos hecho, por ejemplo, nosotros también tenemos cortadora de pasto de 40 volt, desmalezadora, y está en el entorno entre los 27 y 30 minutos de autonomía. Cortar con una motosierra media hora en una casa es mucho. Claro. Ahora, si soy un profesional, puede llegar a ser poco. Pero una persona que la motosierra la usa dos, tres veces por año, comprar una máquina nafta es mucho más complejo. Tienes que preparar nafta y aceite, hacer bien la mezcla. Si la dejas mucho tiempo parada, se separa la nafta y el aceite. Ha pasado que las motosierras se funden. Acá no tenés problema. Acá el día que necesitas la máquina, pones la batería, la usás y listo. O si la vas a necesitar al otro día, la pones a cargar de noche, al otro día ya la tenés pronta y la usás. No tenés que hacer mezcla, prácticamente no tiene servicio. Esa es la gran ventaja. Claro, claro. Te hago preguntas del desconocimiento, que te digo siempre. Quien está acostumbrado a utilizar una motosierra con motor a combustión, digamos, ha de suponer en el común de la gente que funciona mejor porque está hecha a base de un motor a combustión. Estas, que son energía, en este caso eléctrica, pero a través de una batería, ¿funcionan igualmente bien? En revoluciones no. La máquina a combustión tiene muchísimas, estamos hablando de unas máquinas que andan entre las 9.000 y capaz que hasta 13.000 vueltas por minuto. Estas máquinas son más lentas, pero para el uso en el hogar no necesito una máquina que trabaje a esa velocidad. Ahora, si yo soy un profesional, me dedico a hacer en la parte de deforestación a trabajar, sí necesito. Claro, claro. Esta no es la máquina para ese público. Ahí va. Esto está pensado para el hogar. Facilitar, bajar los costos, bajar el mantenimiento y facilitar, ¿no? Porque estamos usando acá solo aceite de la cadena y nada más. Y después te cuento, las máquinas como todas las motosierras tienen elementos de seguridad, vienen con el freno de cadena, que se tranca, si yo se me tengo un, se me tranca la cadena, esto viene, empujás hacia adelante y se tranca la cadena y no gira. Después tenés, aflojás la tapa, regulador de cadena no es con herramientas, es manual. Entonces todo esto facilita al operador. Y bueno, acá no hay regulación del carburado, nada. La máquina trabaja las vueltas que tiene que trabajar y nada más. Es prenderla y nada más. Cargar la batería, prender y listo. Ahí va. Nada más. ¿Cuánto es el largo de aquella espada? 14 pulgadas. Y esta es de 8 pulgadas. Una cosa que hacemos, bueno mi compañero lo hace, a ver, ahí, vieron que el nombre de la vaina está de cabeza. Hay gente que piensa que se usa de un lado solo y las vainas se van girando a medida que se usa. Porque generalmente el desgaste se da en la punta superior de la vaina. Entonces se va girando para generar un desgaste homogéneo. Bien. Ramiro, cuando recién la prendías, le comentabas a Enrique que hay una forma de prenderla con un botón de seguridad. Sí. Y además hablabas del ruido, ¿te animás a prenderla y a usarla frente al micrófono para ver cuál es efectivamente el ruido que genera y sobre todo cómo se acciona? Primero colocás la batería, tiene un riel, calzó. Después hay un botón, a ver, que me tengo que adaptar a la... Sí, ¿para qué lado ves? Ahí va. Un botón acá abajo, dejas apretado y se prende una luz verde y ahí ya estaría pronto. Ajá. Se pone el aceite en esta parte de acá, ¿sí? Y lo único que hacemos es apretar el botón negro que libera el gatillo. Porque si yo quiero apretar, la máquina no anda. Ahí va. Tengo que apretar con el botón derecho y con el otro, suelto y la máquina para automáticamente. Ajá. Es eso, es bien sencillo. Bien, o sea que para que funcione hay que apretar justamente este botón, después el gatillo, pero después podemos soltar el botón de seguridad. Después que apretas el gatillo, el botón de seguridad se suelta. ¿Por qué? Porque si yo suelto por cualquier motivo el gatillo, la máquina se apaga. Ahí va. Si lo quiero volver a apretar, si no aprieto el botón de seguridad, la máquina no activa, no prende. No me habilita el gatillo para funcionar. Lo otro que mencionábamos era el tema del ruido. Voy a probar a hacernos funcionar yo, que no creo que lo logre, pero... Ojo a la mesa. Ahí va. Sí, eso. Ahí va. Ya soy todo un handyman, ¿eh? No, pero... Pero no hace tanto ruido como lo que uno puede suponer del motor a todo dar, justamente. Y sobre todo si estamos destacando un uso doméstico, que no haya tanto ruido es un beneficio. Si yo vivo en una casa de Positos, Buceo, Punta Carreta, Malvin Norte, donde sea, tengo vecinos. Y una cosa es cortar con una motosierra la batería, otra cosa es cortar con un motor a combustión. Acordate que es como si fuera una moto a 11.000 vueltas. El ruido que hace es impresionante. No te lo hace una motosierra de este tipo. Bien. Recordémosle a la audiencia entonces, Ramiro, ¿dónde están estos equipos? ¿Dónde pueden pasar a verlos, a tantearlos, a familiarizarse con ellos y obviamente comprarlos? Bien. Primero, nuestra red en Instagram, Garland Uruguay. Ahí van a encontrar, bueno, las motosierras, desmalezadoras, fumigadores, todo tipo de lo que son máquinas a batería. Y después estamos en la calle Yaguarón 1917, ahí en el centro. Tenemos para que estacionen adentro. Y nuestra página web es dinaclean.com.i, eligen la línea Garland y ahí van a ver todos nuestros equipos a batería. Van a encontrar dos precios de un mismo modelo. Un precio sin batería y sin cargador y un precio con batería y cargador. ¿Por qué? Porque yo puedo comprar una motosierra con batería y cargador y compro otro equipo de 20 volt sin batería y sin cargador. Entonces, por eso están los dos precios discriminados. Qué importante es eso que señalás de que se puede ir y estacionar para tomarse el tiempo a familiarizarse con el equipo. Y a que vos le puedas hacer esta demostración que nos está haciendo ahora por radio y por YouTube para que la persona que lo va a comprar se familiarice y sepa de lo que está hablando. El 100% de los equipos que nosotros entregamos, los entregamos en funcionamiento. En el caso de la motosierra, le ponemos aceite, le armamos la vaina, la cadena. Le explicamos qué tensión se le da a la cadena. Bueno, qué tipo de aceite lleva. Todas las recomendaciones se hace una entrega técnica para que el cliente se lleve el equipo sabiendo cómo funciona. Y eso es un diferencial. Para nosotros, hacer una entrega técnica nos minimiza las garantías. Porque generalmente cuando te entregan un equipo no te explican nada y operás algo mal, si bien nosotros somos bastante benevolentes con las garantías, podés generar roturas a corto plazo y no es la idea. La idea es que el cliente se lleve un equipo andando y sepa cómo funciona. Otro de los grandes diferenciales de Dinacreen es la atención personalizada, esta que van a recibir en el local, esta que están teniendo ahora por este modo electrónico, telemático, digamos. Y también el que pueden recibir a través de WhatsApp donde le responde un ser humano, le responde Ramiro o la otra persona que está trabajando con Fernando, ahí está. Pero no es una respuesta automática fruto de una computadora. Bueno, Ramiro, gracias por venir otro lunes más. En este caso, acompañado de las motosierras de Garland. Veremos qué hacemos la próxima vez. Y otra cosa que venía pensando, venía hablando con mi compañero. Dale. Siempre hacemos mucho hincapié en el servicio post-venta. Y hay un dicho que siempre vemos en las redes últimamente, es el que se va por precio vuelve por servicio. El que se va por servicio no vuelve por precio. Nosotros, por eso, nos importa mucho el servicio, la entrega técnica. No somos baratos. O sea, no somos los más baratos. Tratamos de ser los mejores en el servicio post-venta. Me parece que es una gran definición para el cierre del contacto. No lo inventé yo, ¿no? Ah, pero voy a quedar el tiempo que está bueno. La política de la empresa es esa. Pero bueno, tratamos de ir por ese camino. Gracias, Ramiro. A ti, gracias, Francisco.